...aquí en Mar del Plata. En esta oportunidad, tanto los juveniles como los abuelos estuvieron en la misma fecha. Exactamente, coincidieron desde el lunes hasta este viernes, que por supuesto llega a su fin, conviviendo no sólo participando en actividades deportivas, sino también en culturales, en diversas muestras artísticas. Fue una experiencia realmente importante, más allá de lo deportivo, me parece que una importante experiencia de vida la que compartieron jóvenes y abuelos. ¿Cuántas personas aproximadamente participaron de esta final? 18.000 es el número que nosotros manejamos, sumando a los que arribaron al tramo final de los juveniles y por supuesto agregándole a los abuelos bonaerenses. Hay que recordar que casi un millón de bonaerenses arrancaron entre juveniles y abuelos participando en las etapas preliminares en cada uno de los 134 distritos que tiene la provincia, lo que demuestra el interés que por supuesto alcanzó esta etapa. ¿Cuáles fueron algunas, al menos, de las disciplinas que participaron en esta final aquí en la ciudad de Mar de Plata? Bueno, en deportes, las tradicionales, fútbol, en cancha de once, fútbol reducido, básquet, tanto para caballeros como para damas, volei, handball, pesca, ajedrez, tenis, softball, atletismo por supuesto, por supuesto también actividades culturales que van desde el teatro, a la música, al canto coral, artesanías, escultura, pintura, proyectos solidarios, ha sido realmente un programa muy amplio y muy variado. Tanto los chicos como los abuelos, muchos de ellos no conocían siquiera el mar. Eso lo reflejamos a través del centro de prensa en algunas notas de tipo color, donde abuelos de casi 70, 80 años en algunos casos, se quedaban extasiados horas y horas frente al mar, bueno, observando por primera vez el mar de Mar del Plata. Para los jóvenes, que en gran número también del interior bonaerense no conocían el mar, fue una experiencia fantástica. ¿Cuáles son los premios? Bueno, en este caso, la premiación ha sido justamente en el lugar de la competencia, con su clásica medalla, con su diploma pertinente, para cerrar lo que ha sido esta semana de sana competencia. Afortunadamente ya están confirmados los Juegos del 2003. Así parece, lo han confirmado recién en la conferencia de prensa, que van a tener continuidad el año próximo.